Guillermo Churuchumbi, alto dirigente del Movimiento Pachacútic a nivel nacional, visitó la ciudad de Macas este martes 20 de junio. En el restaurante Mamamichi se reunió con adherentes de su línea política. Quisiera también saludar a nombre de la Coordinación Nacional, como coordinador electo del Movimiento Pachacútic, estamos haciendo una visita en el territorio, conversando con nuestras coordinaciones cantonales, provinciales del Movimiento Pachacútic, estableciendo diálogos en el territorio con los prefectos, con los alcaldes, con las juntas parroquiales, a fin de hacer un seguimiento, un apoyo, un acompañamiento para una buena gestión, puesto que están arrancando su periodo de gestión. Y esto es importante, con la poca experiencia que tengo en gestión pública, esto me permite realizar recomendaciones y apoyos técnicos a cada uno de nuestros alcaldes y prefectos. Le preguntamos, ¿quién mismo es el Coordinador Nacional de Pachacútic? ¿Él o Marlon Santi? No se olvide que el compañero Marlon Santi terminó su periodo, inclusive tiene un año de prórroga, está siete años al frente del Movimiento Pachacútic, ellos mismos son los que hicieron la convocatoria al Congreso, organizaron el padrón, organizaron el lugar del Congreso de Pachacútic. Es decir, yo participé en un evento organizado por ellos, con los padrones, con un reglamento interno, y les gané de forma democrática, les gané democráticamente en la ciudad del Puyo, yo soy el coordinador reelecto. Él participó para la reelección. En este caso, la señora Cecilia Velázquez, que es su coordinadora saliente, participó en la lista B, y lastimosamente hemos visto que ellos no reconocen mi triunfo, y por otro lado han decidido impugnar, inclusive querían convocar un nuevo Congreso de Pachacútic. Nosotros hicimos las medidas cautelares, y con acción de protección, nos favoreció en el marco del derecho a la participación, en el marco del derecho político, y en estos momentos tenemos toda la documentación, toda la información, está en el Tribunal Contencioso Electoral. Aspiramos que las próximas semanas, en derecho y en justicia, se resuelva a favor de Guillermo Churuchumbi. Mientras tanto, se quedaron sin candidato a la presidencia. Marlon Sánchez ha dicho que va a apoyar a Jaco Pérez. ¿Usted también? Miren, no se olvide que uno de los principios del movimiento Pachacútic es consultar a las bases, consultar a los líderes, consultar a las autoridades, y de manera colectiva se suele tomar las decisiones. Así es que en aquello, el 14 de julio, realizaremos una convención nacional con toda la militancia, con los simpatizantes, con las autoridades, con los prefectos, con los alcaldes, con las coordinaciones, inclusive con las organizaciones sociales y populares de todo el país, realizaremos esta gran convención, y ahí tomaremos las decisiones que correspondan de manera colectiva, pensando en el bienestar del movimiento Pachacútic. Expresa que todavía no deciden a quién respaldar para la presidencia. Aún no está decidido. Creemos que es importante tomar decisiones colectivas y sobre todo un Pachacútic con mayor democracia, con mayor participación, desde este espacio democrático tomaremos las mejores decisiones. Pero no se olvide que para nosotros, primerito es la prioridad de un programa de gobierno, un programa de gobierno presidencial que active la economía, genere empleo, defendamos los derechos humanos, defendamos la naturaleza, y sobre todo nos permita garantizar la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Le solicitamos probables nombres de presidenciables a quienes podrían apoyar. Todavía no sabemos, no podemos adelantar, no podemos anticipar, y sobre todo aquellos que acojan, acojan el programa del gobierno del movimiento Pachacútic, donde queremos mayor inversión en educación, mayor inversión en salud, mayor inversión en seguridad y generación del empleo, y sobre todo también el tema del extractivismo, que ha sido una de las luchas aquí en Morona, Santiago, una de las luchas importantes para las organizaciones sociales y nacionalidades indígenas del país. Personalmente, ¿por quién se inclina? Todavía no puedo anticipar, no puedo adelantar. Mi característica es que yo solo no puedo tomar nunca decisiones, sino con la participación de nuestra militancia, con la participación de nuestros adherentes, tomaremos las mejores decisiones, pensando en la unidad del movimiento Pachacútic, pero también pensando en nuestra militancia. Pachacútic está dividido, le expresamos. Nosotros invitamos a toda la militancia del movimiento Pachacútic, a nuestras organizaciones, a nuestros pueblos, a nuestras nacionalidades, invitamos a fortalecer la unidad en el territorio, pero también a fortalecer nuestras organizaciones. Si bien en ciertos momentos tenemos un conflicto de carácter dirigencial de la coordinación nacional, pero en el territorio estamos unidos, como acá en Morona, Santiago, existe una prefectura que está trabajando, una viceprefectura que está trabajando, tenemos alcaldes, juntas parroquiales, que están realizando la planificación, la presupuestación, la proforma presupuestaria para trabajar 2023 y, por supuesto, para el año 2024. Así es que desde la coordinación nacional de Guillermo Chiruchumbi estaremos acompañando, apoyando, para fortalecer la unidad del Pachacútic en nuestros territorios. Igualmente también quisiera extender mi sincero saludo, mi respaldo democrático que hayan realizado las primarias, las primarias internas aquí en Morona, Santiago, donde los triunfadores, y estoy seguro que ellos van a ser nuestros asambleístas, mi apoyo en condicionar para la compañera Luzmila Abad, para el compañero Roberto Minda, quienes serán nuestros futuros asambleístas, que están bien representados, porque hemos tenido unas primarias amplias, participativas y democráticas al interior del movimiento Pachacútic. Nosotros no elegimos a dedo, sino con participación y con democracia. De darse una segunda vuelta, ¿qué posición política tomarían le inquirimos? En su debido momento nosotros analizaremos, igualmente así conforme lo vamos a hacer el 14 de julio, igualmente convocaremos a una gran asamblea, a una convención multitudinaria, y ahí tomaremos las decisiones pensando en el bienestar de los ecuatorianos, pensando en la educación, en la salud, en la seguridad, en la no privatización, en la no concesión de campos petroleros y mineros en el país. ¿Por qué candidato no votaría? No se olvide que el movimiento Pachacútic somos, o que perseguimos un proyecto político de izquierda, una izquierda comunitaria, y que velamos por el cuidado de la naturaleza, que velamos por la vida de los niños, de hombres y mujeres de este país. Nunca votaría por un candidato de extrema derecha, que realmente nos ha saqueado a este país, nos han empobrecido en este país. En estos momentos vivimos como, digamos, un presidente de la república de derecha, con un modelo económico neoliberal, que realmente ha generado más inseguridad, más incertidumbre, más miedo, menos empleo. Muchísima de nuestra gente están migrando del Ecuador, están migrando a Estados Unidos, a España. Hablando de migración, le hicimos notar que la mayoría de migrantes ecuatorianos no van a países con gobiernos de izquierda. Bueno, ahí no se olvide que muchísimos ecuatorianos están por el mundo, están en Estados Unidos, están en España, en Francia, en Italia, en Venezuela, en Colombia, allá en Grecia, en Noruega, es decir, por todas partes del mundo. Están en China, que es un modelo económico comunista. Allá también están los ecuatorianos, por estudio, por empleo, es decir, está en todas partes del mundo. Así es que, más bien, invitamos a toda la militancia a seguir trabajando, a seguir fortaleciendo. Este es un proyecto de vida, un proyecto donde nosotros queremos el bienestar de todos los ecuatorianos. Y seguiremos luchando contra ese modelo económico neoliberal que tanto daño ha hecho a seis millones de ecuatorianos que están viviendo en situaciones de pobreza. Muchísima gente que ha migrado fuera del país está llegando cerca de cuatro mil trescientos millones de dólares. Oiga, si bien gente pobre que han salido fuera del país nos están llegando a nuestras arcas del Estado ecuatoriano, de nuestras familias, más de cuatro mil setecientos millones de dólares. Eso también es uno de los rubros importantes para fortalecer la economía del Ecuador. Quisiera expresar mi sincero saludo en nombre de la Coordinación Nacional del Pachacuti. Estamos seguros que vamos a ganar con nuestros dos asambleístas. No se olviden, vamos a ganar con nuestros dos asambleístas, con Luzmila Abad, con Roberto Minda, quienes serán nuestros asambleístas que han sido, que representarán dignamente, dignamente a la provincia de Morona, Santiago y invitar a toda la militancia a mantener la unidad, el optimismo. Si bien es cierto, tenemos estas dificultades internas a nivel de la dirigencia, pero a nivel del territorio estamos más unidos que nunca. Vamos con la fuerza y voten por la lista 18. Miguel Alfonso Tarra Exprésete Morona, Santiago Morona, Santiago Morona, Santiago Gracias por ver el video.